¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Entonces estamos en Medellín, septiembre 15 de 2016. Bueno, primero que todo estoy acá porque yo vivía en Bogotá con mis dos hijos pequeños. Pues pequeños no, pues un chico tenía 23 años, sí, aproximadamente 23 años. El otro chico tiene, ahorita cumple 18, vivía con ellos, bueno, qué le puedo decir, soy viuda hace 10 años, como le digo. Yo, tuve dos hogares, 10 años, ¿cómo llamar a tu esposo? Israel Camargo, fallecido, Israel Camargo, sí. Y tuve otra pareja antes de él. Israel Camargo. Antes de él. Tuve otra pareja. Él. Tuve otra pareja. Sí. Él se llamaba Pedro David Barrios. ¿El veron nombre? Pedro Barrios, entonces. Pedro Barrios. Listo. Listo. Bueno, mi dolor más grande, absolutamente más grande, porque mi hijo, Johan, es de la segunda pareja. ¿Mi hijo? Johan. ¿Cómo escribe? J-O. J-A-N. H-A-N. H-A-N, sí, señor. Mi hijo Johan, es de la segunda pareja, bueno. Es un chico muy, muy especial. Fue muy chico mientras vivió conmigo, muy respetuoso, muy colaborador. De un momento a otro, me dejo unas cartas. ¿Qué? 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 Con un corazón de chocolate, diciéndome que se iba para Panamá con la novia, porque la había embarazado. Esto me rompió mi corazón, porque él no me dijo, yo me levanté, y era como las once, las doce, y dije, y este muchacho no se para. ¿Qué pasa? Cuando abro la puerta encuentro el cuarto vacío. El cuarto vacío, con encima de la cama la carta, con el corazón de chocolates. Y cuando dice, mamita, mamita hermosa. Perdón. Me voy, ¿por qué? Porque ya vas a ser abuela, listo. Sí, porque, y lo más tenaz fue que los papás de la muchacha le dieron todo para que él se fuera, los papás ahí, que fuera. Es que su hija. Sí, claro, claro, pero no pensaban en mí. ¿Ah? No pensaban en mí. Claro, tan pensó en ti tu hijo, que te hizo una carta muy bonita con un corazón de chocolate. Pero, oje, no, si él me dice, como cuando los otros se han ido, vea mamá, ¿sabes qué? Me voy, porque le embarré, me voy, porque esto, porque lo otro, listo. Mira lo que estás diciendo. Estás diciendo que él te iba a haber dicho como tú piensas que te iba a haber dicho. Sí. Pues todos pensamos distinto. Sí. Todos pensamos distinto. Él también podrá decir, mi mamá debió haber pensado como yo pienso. Y haber aceptado eso. Sí. Estamos confrontando dos pensamientos. Sí, pero es que mis otros hijos se fueron y yo sabía que ellos iban a ir. Exacto, es que eran distintos. Entonces era preparado. Pero usted no fue preparado. No. Una mano tiene cinco dedos y todos distintos. Todos distintos. Así es la familia. Hay hijos y pueden ser todos distintos. Yo tengo un par de nietos mellizos. Se gestaron el mismo día, estuvieron el mismo tiempo en el vientre, nacer el mismo día. Y son de modos de ser completamente opuestos. Mis dos nietos. Distintísimos, ¿no? Bueno, de ahí yo dije, yo no quiero vivir más en esta casa. No quiero, no quiero vivir en esta casa. Le dije al padre de mi nieta que me ayudara a venderla. Lo que me dieran. ¿Cómo le parece la casa que culpa tiene? Pero sí. Y además tampoco pasó nada de culpa. Pues sí, me sentí tan mal. Me sentí muy mal. Me dije, no quiero volver a vivir acá. El señor que me compró la casa, eso sí, inmediatamente me giró el cheque de una y me hizo hacer la promesa de venta. Cuando yo fui a comprar otra casa, por el precio que yo le di, no. No la compraba. No la compraba. No la compraba. Me tocó venir a buscar en los pueblos a ver dónde conseguía con esa plata. Y mi hijo mayor, del primer hogar, estaba viviendo aquí en Cali. Yo le dije, me toca irme para allá a buscar. Y encontré, encontré afortunadamente un apartamento pequeñito. Y traje mis cosas y me vine a vivir ahí. Con mi hijo mayor también. No sé qué pasa con él. Él es muy, muy frío y muy distante conmigo. No sé. Bueno, yo lo entiendo porque... ¿Cómo se llama? John, John. El mero nombre, John. John, sí. John, John. Él se fue muy pequeño para Holanda. Él tenía 13 años cuando al padre lo mataron aquí en Bogotá, en el Olaya. Entonces, él... ¿Se fue de la primera relación? Sí. Al padre lo matan porque un hermano tenía muy malos negocios. Se metió con gente, gente que no debía meterse. ¿Un hijo tuyo? No. ¿El hermano de él? El hermano de... Sí. ¿El hermano medio? El hermano del padre de mis hijos. Pedro, el hermano de Pedro. ¿Santio de él? Sí. Sí. Tenía malos negocios y mataron a todos los hermanos. A todos. A todos los hermanos los mataron. Entonces, ¿para qué? Para favorecer a Johan y los otros sobrinos que quedaban se los llevaron las tías para Europa. A los 13 años. Al principio él me escribía y estaba mandando en los postales. Después duró más de tres años que no quería saber de nosotros absolutamente nada. Nada, nada, nada. Yo decía, ¿pero por qué? Yo decía, ¿qué le pasó? ¿Lo vendieron? ¿Qué hicieron con este niño? Yo lloraba muchísimo. Cuando él ya cumplió 19 años, lo deportaron de Holanda porque él vivía con una mujer mayor. Ella lo cogió cuando él tenía 15 años. Se lo llevó a vivir y era una mujer de las que trabajaba en las calles allá. Entonces se lo llevó a vivir. Y no sé qué pasó. Por eso él le pegó. Allá en Holanda es un delito gravísimo y lo deportaron. Él vino acá a los 19 años. Y me decía, mamá, le quiero decir una cosa. Mis tíos, mis tías dijeron que usted había mandado a matar a mi papá. Eso fue que por eso yo no quería saber de ustedes, por eso yo no quería volver, por eso yo esto, por eso yo lo traigo. ¿Cómo se le puede ocurrir y en qué mente puede pasar una cosa de esas? Y eso fue algo muy, muy, muy doloroso también. Y desde ahí los dos no hemos tenido como esa afinidad de encuentro de madre, madre e hijo. Lo he apoyado en lo que he podido. He estado ahí porque él le dio como, ¿cómo se llama esto cuando le da aquí? La tiroides, que lo superan. Tenía una bola horrible, atragantada allí, lo operaron, estuve pendiente. Lo llevé a mi casa y él creía que me sobraba mucha plata de lo que había. Y me dijo, usted me puede prestar tres millones, usted deje de humillarme, usted deje. Por favor, por favor. Me hizo llorar tanto que salí acá y a un parque a llorar toda una tarde. Y después dije, no, yo soy la mamá, yo soy la que le estoy dando posada en mi casa. Le dije, me respeto, me respeto, esto no se lo permito más. A la noche siguiente salió y se fue y dijo, le desocupo su casa para no tener problemas. Pero no llevamos ese amor de madre y hija, no lo siento ni él lo siente. No sentimos esa conexión los dos. Yo me doy cuenta. Él pasa ocho, quince días, un mes y no nos vemos, no me hace falta, como me hace falta el de Panamá. No me hace falta. Ahora miramos que traen ustedes de vidas pasadas. Ya. Son espíritus que ahora se volvieron en contra, pero a lo mejor traen esa pelea, ese contrapunteo de antes. Con mi otra hija, también Diana se llama, que está en Holanda, fue mi segunda hija de la primera relación, podemos decir. También peleamos muchísimo, muchísimo, muchísimo toda la vida. Ella se me embarazó a los 17 años. Yo estuve ahí desde el primer momento del nacimiento de su vieja. La apoyé, la ayudé y mi segunda pareja, pues... Yo no quería que ella naciera, que Diana naciera. Yo no quería que Diana naciera. Y lo siento mucho y le pido perdón y siempre he pedido perdón a Dios. Porque John tenía tres meses de nacido y quedé embarazada de ella. Entonces yo dije, en esta pobreza que tengo tan grande, ¿cómo voy a tener otra niña? ¿Cómo voy a ser? Y como siempre estuve interna con mojas, siempre. Nadie dijo, mire, planifique, o así, o así. No. Yo me crié prácticamente sin papá y sin mamá, porque yo me crié en un internado, en un orfanato, por decir, porque era un orfanato, con mi hermana menor. Cuando nos internaron, yo tenía ocho años y ella tenía siete. Y salí casi hasta los 15 años, salí de ese internado, que es como estar uno preso, cuando conocí a mi novio, y fue cuando me embaracé. Me embaracé, y cuando me embaracé, pues se forma el problema, que me echan de la casa, me echan del colegio. Y pues los padres de él no reciben a los dos, pero era algo terrible, porque los padres de él, ambos bebían muchísimo. Y lógico, el muchacho también veía y me pegaba, me golpeaba. Entonces, yo salía por la ventana y cerraba con llave para que pensara que no estaba. Entonces, yo dije, no, ¿cómo voy a tener otra niña más si esto? Y desde el primer momento que yo quedé embarazada de John, fui a dar preso a la modelo. Era una cosa así, duró un año. O sea, estaba embarazada, duró el año, y el niño nació y él estaba guardado y salió. Cuando salió y tuve a Diana, lo mismo. Cinco años después que tuve la niña que está en Holanda, Linda, Linda se llama. Linda. Diana, la que está en Holanda. Y Linda está en España, la tercera hija del primer... ¿La tercera hija, Linda, está en España? Está en España, Linda. A los cinco años volvió a quedar en Cintana, por descuido, ahí sí fue por descuido. Y este señor volvió a caer a la casa. Lo visitaba constantemente, trabajaba, le ayudaba, y yo dije, no más, no más, no. Cuando salga de aquí, nos separamos. Porque yo tengo un hijo de usted. Y viene a dar preso, y siempre viene a dar preso. Y pasaron cosas muy horribles. Horribles. Y ya de tanto estar en la cárcel, lo meten a los peores patios, porque este residente, ¿no? Estaba en el peor... ¿Ese fue el primer matrimonio? Sí, el primer hogar. ¿Ese se llama? Pedro. ¿Pedro? Pedro. Él muere violentamente. Él muere violentamente. Le dan un disparo acá en él. En la frente. Pero, pero, mientras él estuvo preso, yo siempre, yo siempre estaba pendiente. Y mira que la mujer de un preso sufre muchísimo. Los abogados. Los guardias. Todo el mundo es, como dicen, acecharlo a uno como perros. Como perros. Yo fui un día en una entrevista con mis dos niños y salió un capitán. Yo en esa edad tenía 21 años. Y salió un capitán. El capitán ya era un señor mayor, como unos 60 años tenía. Y me dio el capitán y me dice, venga, mija, ¿a qué viene? Le dije, pues, a una entrevista aquí con el papá y mis niños para que los vea porque el domingo no puedo venir. Dijo, ¿y en qué patio está? Le dije, en el cuarto. Dijo, está en lo peor de lo peor. Pero yo se lo puedo sacar de ahí, pasarlo a ese que me dijo. Pero usted tiene que dormir conmigo. ¿Listo? Hágale. Cámbielo. Y hágale. Y sáquelo de ahí. Y sáquelo de ahí. Y cuando yo fui a visitarlo, ay, me cambiaron de patio. Le dije, no, el esposo y mi hermano que trabaja en tal patio, que lo sacaron. Que lo sacó. Le dije, ay, qué bueno. Muy agradecido de ese que... Pero era una cosa de que yo... Si ya ahí lo matan. Si ya ahí lo matan. Y así pasaron muchas cosas dolorosas. Yo dije, ah, bueno. Entonces, los favores es... La gente les gusta con sexo. Pues, ¿listo? ¿Listo? Conocí a Israel. Él era un hombre de campo, de Sasaima. Y trabajaba con el hospital de Suba. Entonces yo dije, este va a ser la pareja que yo quiero. No tiene hijos. No es ningún maleante. Y trabaja en una oficina, o en un hospital, o en una esta. Ese es el hombre que yo quiero. Él me aceptó con mis tres hijos. Me aceptó. Nos fuimos a vivir. Formamos hogar. Pero ella me decía que él quería un hijo. Que él también tenía derecho a tener un hijo. De parte de él. Que no sé qué. Pasaron tres años para yo quedar embarazada de Johan. El que está en Panamá. Cuando nació Yojita, todo, absolutamente todo cambió. Mi vida se volvió un infierno con mis hijas. Se volvió tan tacaño, tan oraño, tan todo, todo. Mi niña tenía siete añitos cuando Johan nació. Él traía las cosas y las escondía por allá. Las golosinas, los caramelos. Esto es para mi hijo, decía. Mira, yo trabajaba. Y él respondía con todo. Y dije, pero si antes yo traigo comida para todos. Después, me golpeó mis hijas. Trató de violarme a la pequeña. Pasaron muchas cosas dolorosas. Después fue cuando Diana, como le comento, se embarazó. Y un día sacó una plata y sacó 14 millones en una bolsa de basura y me los tiró así. Mire, a ver, ¿qué va a hacer con esa plata? Yo, como una tonta. Vino mi hija, Diana, la que está en Holanda, con su carita negra, que el papá es la niña. Le había golpeado. Entonces yo le dije, Diana, ¿se quiere ir para Holanda? ¿Dónde está John? ¿Se quiere ir para Holanda? Yo le dije, mamá, pues de ahí de esa bolsa cojamos la plata. Compremos los tiquetes, compremos las cosas y agarramos cuatro millones. Eso hace más de 22 años. Entonces, yo dije, pues yo hay que me meto en la grande, porque este hombre por esa plata me mata. No sé qué pasa, yo me acosté vestida y todo. Me encontró, se me quedó una tira de billete ahí, me escurcó la cartera que él siempre, ya me sacó. Aquí falta plata, aquí falta... Le dije, Diana la cogió. Ella se la va a pagar, porque ella se fue para Holanda. Pero si usted quiere, yo voy a la policía. Yo me presenté a la policía. Con mi hija cogimos esta plata porque él le ofreció para esto, esto, esto. Ah, si su hija dice que se la va a pagar, no hay problema. Vaya, denúncieme, porque yo ya puse el denuncio por usted. A ver qué pasa. Fue algo bueno. De ahí, de ahí pasaron cuatro años. Porque la niña me quedó de cinco añitos, Vanicita, para que ella se fuera. A los nueve años que tenía Vanicita, dijo Diana, mamá voy a mandar por ustedes. Y yo tenía a mi Sebastián, el último niño, se llama Sebastián. Él me lo regaló, la empleada de servicio de Sasaima, me lo regaló de un añito porque ella no lo quería. El niño estaba por desnutrición allá en el hospital. Le dije, déjenmelo, déjenmelo. Le dije, Raíl, vea, recorramos el niño. Pero le hacemos papeles para que el niño tenga derecho a todo. A médico y a todo como los otros hijos. Sí, ella me lo dejó. Cuando el niño ya tenía cinco añitos, yo le dije, ¿por qué no me lo deja llevar a Holanda? No. Porque ese era, como dicen, aquí la tengo por los hijos y tiene que volver. Pues yo me iba por tres meses, claro, me iba para Holanda por tres meses a llevar mi nieta. Y Diana empezó a molestar y a pelearme. Le dije, me voy, Diana, me voy, me voy, me voy ya. Y la niña, no, mami, no me deje aquí. Mami, no me dejen, no me dejen. Deseaba, Necita, no me dejen. Bueno, pasó así. Se me pasó, se me venció el tiquete. Y yo le dije, Diana, yo ya me... Dijo, ¿ah, sí? Pues que le mande a Israel. Y le dije a John, a mi otro hijo, que le mande a Israel. Israel, ¿qué Diana le deje? No me quieren mandar a buscar en casa emigrantes empleo. Y empecé cuidando niños, limpiando casas, trabajando en restaurantes. Y cuando ganaba la obra 10 euros, yo dije, esto es mucha plata. Una obra 10 euros. Yo voy a trabajar y voy a ahorrar. Y empecé a mandarle, a mandarle. Duré tres años allá. Cuando un momento a otro que Israel se enfermó y que lo hospitalizaron y que esto. Duró cinco días hospitalizado y él muere para un 29 de junio. Y yo me pudo venir hasta el 13 de agosto. Porque no había formas. No había formas de poderme venir. Empezando que los pasajes eran muy costosos porque era verano, en agosto, allá es verano. Entonces, fue. Y yo lo único que me puse a llorar, dije, se acabó mi vida. Que si él se murió, yo tengo que ir a ver por mis hijos. A mí no me importa lo que haya acá, me voy a ver por mis hijos. Y me devuelvo. Y esa casa. Si alguna vez se ha visto la calle a los indigentes de Bogotá, estaba así. Caída, caída, vuelta, nada a esa casa. Vuelta, nada, absolutamente nada. Afortunadamente yo tenía unos ahorritos. Saquemos todo. Limpiemos, 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 saquemos y organicemos. Ahí salió ya la pensión de él y ya. Pues vivimos mejor. Y desde ese momento, he conocido parejas sin. Pero que yo vengo en mi casa a maltratar a mi hijo que quedó de ocho añitos, no. Y a posesionarse de lo poquito que hay, no. 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 En este momento, yo estoy vendiendo la casa. Llegan los clientes y ya se va a hacer negocio. Pum, se cae. Y el otro y pum, se cae. No sé qué pasa. Pero yo no me quiero quedar. Porque en Cali no tengo amistades, no tengo a nadie. Y me siento muy sola. En Bogotá está mi comadre, están mis hermanas, están mis amigos. Entonces, yo dije, voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda. La verdad fue cuando vi el programa ese, del domingo, hipnosis. Y dije, voy a buscar por ahí. Y encontré muchas personas. Pero cuando yo lo encontré a usted, dije, es la persona. Dios mío, yo tengo que ir. Yo tengo que ir, yo tengo que ir. Durante dos años tengo una relación con un muchacho menor, menor. Pues no, es un jovencito de veintipico. Él ya tiene cuarenta años. Es muy amable conmigo. Salimos. Él se llama Henry. Y yo quiero saber si él me tiene porque muchas veces yo le he ayudado, o porque se siente bien conmigo, o por qué. Yo quiero saber. Que él me dijera realmente que, que hay. Eso es, esa es prácticamente mi consulta. Ay, se me olvidó decirle otra cosa. ¿Pues ya se acordó? Sí. Ay, yo sí ya se acordó, no hay problema. Bueno, yo tuve dos abortos. Eso sí es importante. Dos abortos provocados. Porque después de Diana, yo volví a quedar en cinta. Y una de las muchachas que yo trabajaba en Azulejos Corona en Madrid, de la fábrica, me dijo, yo conozco una señora que le pone la sonda. Le dije, pues, hagámosle. Y me la hice, me la hice con ella. Después de Yojita, de la segunda pareja, también quedé embarazada. Y yo dije, con este señor y en esta miseria, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero. Y también, también, me provoqué que no podía, no podía, no podía. No teníamos para comer, se nos vino una cosa, me quedé sin empleo, no teníamos para un tarro de leche. Era una cosa tan, 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 que yo dije, no, yo tengo a Yojita en bebé, con mis tres hijos son cuatro y que venga otro más. No podía. Y ahí mismo me mandé a operar, dije, no más, no más, no más, no más, no más. Yo sé, yo sé que eso es imperdonable, yo sé que esto, pero, 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 hay incrucijadas de que uno dice, Dios mío, sí, eso, eso, esas cosas las he llevado a mi corazón. Y yo digo, tal vez, yo no sé, al recoger a Sebastián y a ser un muchacho de bien, porque es un muchacho que juega a fútbol, que es muy honrado, que es muy decente, que de muchachos de esos no hay ahorita así. No hay así, es mi compañerito. ¿Sebastián? Sí, él lo que tiene es que es muy, muy, muy tímido. Fácil que estoy buscando a Sebastián. ¿Sebastián es qué contigo? Es, es el niño que yo adopté. Ah, listo, esa parte no la había escrito. Sí, Sebastián es el niño. ¿Tiene un hijo adoptado? Sí. Sí, sí, él lo cogió en un añito. Él no tenía ni ropita, ni nada, nada. Le he dado todo el amor de madre que he tenido, le he dado todo el apoyo. Ya terminó bachillerato. Que él quería jugar fútbol en Cali, listo. Es lo que se le ha podido, lo, 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 y es muy agradecido, muy. Es mi corazón prácticamente el que me tiene, como dice, es mi compañerito. Pero yo sé que él tiene que organizarse algún día, que tiene que irse, pero me estoy preparando, ¿no? Es, es lo más normal. Es lo más normal. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo más normal? Y soy muy impulsiva, eso es lo que a mí me hace daño. Pero cualquier cosa que se presenta soy muy acelerada y después, uy, ¿por qué hice esto? O ¿por qué hice lo otro? Eso, eso, eso me, me perjudica mucho. También tengo en las uñas de los pies hongos hace más de 10 años, con todos los medicamentos de todos los homeópatas, de todo el mundo. ¿Consumen mucho azúcar? Más bien. ¿Cocadulces? Más bien he bajado el azúcar, más bien he bajado el azúcar. Entonces, sí, de eso, y a veces que me duele acá un poco, pues las manos, pero de resto, de resto me siento bien, soy, me encanta bailar, me encanta, me encanta reír, me encanta viajar. Me gusta la vida tranquila, hay que le puedo ayudar, le ayudo. He tenido muchas decepciones, como todas las personas que uno da y recibe es una cachetada, ¿cierto? Sí. Entonces me dice mi nieta, mami, no espere de nadie nada para que no sufra. No espere, pero... ¿Qué edad tiene tu nieta? 22 años. ¿Más que edad tiene nietas grandes? ¿Cuántos nietos tiene? Diana tiene dos. Ay, Diana también, mi hija, bueno, yo sé, no sé si en la consulta de ella. ¿Tú no se acuerda cuántos nietos tiene? Sí, Diana tiene dos, Linda tiene dos, son cuatro, y John tiene tres, son siete, y Johan tiene uno, son ocho. Ocho nietos, pero la más grande es Diana, eh, Vanecita, Diana Vanecita. Ella también le está en Holanda. Ahora sí, que está dispuesta a cambiar hoy. Esa es la historia de su vida. Sí. El pasado. Exacto. Ahora, para el presente, ¿qué quiere cambiar? Quiero cambiar, quiero... no ser tan acelerada, porque eso es lo que me ha traído muchos, muchos problemas, ¿cierto? Ser tan acelerada. Es como un carro con el motor acelerado toda hora, se adelgasta más rápido. Muy acelerada, porque si yo me hubiera puesto a pensar, venga, me espero, vendo la casa así, más, más, esto. Pero para lo que sea, soy muy acelerada para todo en ese aspecto. Y quiero, quiero cambiar, en no ser... dejar ese apego a mis hijos. Dejar ese apego. Yo sufro si son tres y cuatro días y no me mandan un mensajito por WhatsApp, y no me dicen nada, y los veo en internet, y los veo en línea, y no me saludan. Eso me duele. Quiero dejar ese apego. Porque yo le decía a Johanna, si yo le importo como mamá, o la mamá, ¿cómo está mi hermana? Tan solo eso. Pero si yo no le importo, yo no lo puedo obligar. A ninguno. A ninguno lo puede obligar. Y eso me duele mucho. Quiero dejar ese desapego. Totalmente ese desapego. Quiero... Toda mi vida he querido hacer un curso de flores. No sé por qué se me tranca por acá, por allá. No sé. Porque amo las flores. Las flores, los arreglos florales son lo más hermoso que hay. Me encanta. Me siento muy joven. Me siento saludable. Y sé que mamacita murió a los 83 años. Digo, sí, Dios me va a tener toda esa vida. Quiero aprovechar cada minuto. Cada minuto. De los 20 que te faltan. Quiero aprovecharlos y quiero ser feliz. Mi lema es ser feliz. Quiero ser feliz. Sí, quiero ser feliz. Entonces aquí puse, quiero ser feliz, quiero darle apego a mis hijos. Sí. Quiero dejar de ser impulsiva. Sí. Listo. Sí. Y nerviosa, fue supremamente nerviosa. Muy nerviosa. Dejar los nervios. Sí. Listo. Vamos a comenzar. Cinco. Si era de día o de noche. Recuérdalo. ¿Era de día? ¿Era de día? Yo tenía, no sé, cinco o seis años, pero ya muy consciente. Vivíamos en una casita, pues una pieza, era muy, muy, muy pobre. Esa, las tejas eran de zinc y era hecha como en madera. Y en ese tiempo se cocinaba con una estufa de gasolina, con gasolina. Y papacito no había llegado y yo dije, yo prendo la estufa y yo la prendo. Y al moverle las llaves, la estufa se inundó. Y yo, en la misma pieza, cocinábamos y dormíamos con mi hermanita. Y resulta que yo prendo candela y salen las llamas hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Mi hermanita se esconde allá en el rincón. Y yo pensaba, se nos va, vamos a morir quemadas, vamos a morir quemadas, quemadas. Me volteé por encima en las llamas. Y se prendió mi vestido. Y me quemé las piernas. Y en esas llegó papacito y él también se botó para sacar a mi hermana. Y él se quemó sus bracitos todo. Y vino la ambulancia. Y se llevó a mi papá. Y a mí me dejaron ahí. Y a papacito lo dejaron toda la noche allá. Yo no sé a mí por qué no me llevaron. Y claro, se me empollaron las piernas, horrible, horrible, unas ampollas. Cuando al otro día me vinieron a recoger, me llevaron. Y me hospitalizaron. Y como era, pues, un hospital de caridad, no me ponían cuidado. Me dejaron infectar. Cuando me hacían curaciones, me arrancaban las vendas y me hacían gritar y gritar. Y decía al doctor, si sigue gritando, pues le cortamos las piernas y no, no jodemos más. Y duré como tres meses hospitalizada en el pabellón de quemados. Tenía una amiguita al lado. Ella me decía que le pidiéramos a la Virgen de Oaxaca, que ella era la Virgen de la Salud. Pero yo me preguntaba, ahora, cuando hago la invocación de los siete arcángeles, que si hay el ángel de la guarda, ¿por qué me dejó quemar? ¿Por qué permitió que se quemaran mis piernas? Y bueno, también le doy gracias que no se hubiera quemado mi rostro, porque si se hubiera quemado mi rostro, nadie me había volteado a mirar. Y tuve toda la vida ese complejo, de que nadie me iba a mirar, de que yo no podía tener familia, de que yo no me podía casar de blanco por haberme quemado las piernas. Ese fue un momento muy doloroso. Y estábamos con papacitos en mucha pobreza. No sé por qué, por qué éramos tan pobres, no me explico. No me explico. No me explico. Después de ahí, nos íbamos con papacitos como gitanos, de pies en pies. Papá ya era un señor mayor, porque él fue papá de nosotras cuando tenía 50 años. Y mamá tenía como 22 años. Mamá lo abandonó. Y nunca volvemos a saber de ella. Nunca. Él nos crió hasta que ya no pudo tenernos más en casa y dijo, las voy a internar. Y ahí fue cuando nos reciben en un orfanato. Cuando papacito en un baúl nos lleva las cositas. Y no lo volvemos a ver tampoco. Yo todos los días lloraba. Y lloraba esperándolo. Que viniera a visitarnos. Y era que a él lo vean operado en los ojitos porque él no podía ya ver. Cuando ya volvió con unas gafas de mucho aumento verdes. Dice a papá, nos va a llevar para la casa. Y nos daba cada mes salida. Cuando nos llevaba a la salida a la casa, papá ya había regalado todo a las señoras de allá. Y nosotros decíamos, no, esto es de mi papá. Devuélvanse. Y así seguimos. Internas y siempre visitándonos hasta que él ya no pudo más. Y él se fue para un ancianato hasta Tocayna. Y yo ya, pues adolescente con las mojas, me daban permiso de ir a visitar. Cuando un día dice que aparece mamá, nosotros ya tenemos como 14 años o más, que aparece mamá, es una señora muy bonita, de cabello negro, con un abrigo muy elegante. Y dice que ella estaba en Venezuela. Que ella estaba viviendo en Venezuela, que estaba muy bien y que quería recuperar sus hijas. Y darnos lo que no teníamos. Nosotros con mi hermana felices, porque aquí vamos a tener un hogar. Y las monjas nos entregamos a ella. Y ella nos lleva para Faca, que era donde ella vivía, no era ninguna Venezuela. Y mamá ya tenía cuatro hijos más, con un hombre que trabajaba en los ferrocarriles nacionales, que era el que daba los tiquetes, a la gente pedía los tiquetes. Y cuando llegamos allá, viéndola con tres muchachitos y el otro para nosotros nos dolió mucho. Dije, ¿por qué? ¿Por qué demoró tanto para buscarnos? ¿Por qué? Y le dijo a la monja que ella nos ponía a estudiar mentiras. Nos puso, más bien fue empleada de los hijos. Y el esposo venía por la noche a la habitación, una piecita que ella nos hizo así, como en triples. Venía por la noche con los pasos como para tratar de abrir la puerta. Nosotros con mi hermano nos agarrábamos y yo sentía que mi corazón se salía del miedo. Del miedo, dije, este tipo viene a abusar de nosotras. Como vio que nosotros no le parábamos bolas y empezó a hacernos la guerra. Y nos echaron para la calle. Mi hermanita y a mí, mi hermana, volvió con las monjas y yo, con el muchacho que había conocido, que era Pedro. Y dije, mamá nos echa de la casa. Me botó a la calle con la ropa, en un costal, en un costal común de gente. Y la mamá de Pedro dijo, pues, vengase. Y hacemos que ustedes se casan para que la gente no hable. Y ahí empezó. Entonces ahí empezó mi calvario. Porque ellos bebían muchísimo. Un día él, no sé qué pasó, me dio una mofetada y yo lo rasguñé. Y después vino borracho con una cuchilla y le digo, mire cómo me devolvió la cara, así se la voy a devolver. Y yo, yo le decía que no, 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 no me daña la cara, por favor. Fue horrible. Fue como a los seis meses que quedé embarazada de mi primer hijo. Él trabajaba con el papá en esos puestos de pesca. ¿Puedes ver la historia pasada? Sí. Eso es tu vida que ya pasó. Sí. Como el agua de un río que pasa por debajo del puente. Sí. Esa agua ya no se devuelve, no regresa, ya se fue. Sí. La única agua del río que tú puedes utilizar hoy es el agua presente, el agua que está en ese momento en el charco. Es la única. A ti que te gusta bailar, la única música que tú puedes bailar es la que están tocando. La que ya tocaron hace cinco años, esa música ya no te sirve, ya se fue, ya se apagó. Solo puedes bailar con la música presente. Solo puedes bañarte con el agua presente. Solo puedes vivir un día del año, hoy. Es el único día que puedes vivir y se llama presente. Presente significa regalo. Si tú sigues viviendo en el pasado, seguirás con los mismos tormentos del pasado, las mismas tristezas del pasado. ¿Por qué? Porque te estás bañando en el agua del pasado. Tiene que haber un momento en el que tú cierres ese periodo, cierres ese ciclo. Como si estuvieras escribiendo el diario de tu vida. Ese diario solo lo puedes escribir página por página. ¿Y cuál página estás escribiendo? La de hoy. Porque si te enfrascas en revivir, remasticar y volver, todas esas páginas del pasado, no podrás escribir la página del presente. No te queda tiempo. Observa que atormenta, que afecta a María Elena en el presente. Ahora, ya. Porque es lo único que María Elena puede cambiar. El pasado ya no lo puede cambiar, ya se fue. Te podrás pasar meses y meses volviendo a repetir todas las historias de las monjas, de allá, de tu papito, de lo otro. Pero ¿qué cambias con eso? Nada. Más bien vamos a hablar con tu papito a ver qué te dice. ¿Por qué no ha muerto? Y ahora se podrá comunicar contigo telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente, a través de tu mente. No va a hablar en tus oídos. Se expresará en tu mente, con los pensamientos. Salúdalo y pregúntale cómo está. Ahora, papá, ¿cómo está? No me contesta. Él no contesta como yo hablo, porque eso debería contestar por los oídos. Y él no va a responder por tus oídos. Él responde en los pensamientos, como si tú misma pensar la respuesta, porque es telepatía. Pregúntale que si él ha estado contigo. Y la respuesta es lo primero que pienses. Papá, ¿es estado conmigo? Así que sí. Bueno, ahora sí pregúntale a tu papá que te aconseja. ¿Qué debes hacer? Papá, ¿qué debo hacer para borrar todo este dolor? Que dejar el pasado atrás. Deja el pasado atrás. Sí, ¿sí ves qué bonito lo que te dice tu papá? Sí. Y que siga ayudando a ese niño que... que es muy agradecido. Sigue ayudando a Sebastián. Sí. Pregúntale, ¿cómo te debes comportar con tus otros hijos? Papá, ¿cómo debo comportarme con mis otros hijos? Porque son muy desprendidos. Que no me preocupe que llegará el momento de que podemos estar todos. Ajá, no te preocupes. Que llegará el momento de que nos podemos reunir todos, como yo siempre he querido. Y abrazarnos. Que cada uno de ellos tiene sus problemas. Estoy de acuerdo con tu papá. Cada uno tiene su cruz. Y las cruces son distintas. La cruz de Jesús en el Calvario era distinta de la cruz de Dimas. Y era distinta de la cruz de Gestas. Y cada uno tuvo que cargar su propia cruz. Sí. Quiero... Quiero... Decirle a mi papá... Que me perdoné. Porque no estuve tanto tiempo como yo quería y visitarlo como yo quisiera visitarlo. Que me perdoné porque no... No podía ayudarlo como yo quería ayudarlo. Espera, ¿qué te dice? Dice que yo hice todo lo posible. Que me perdoné por estar con él, por ayudarlo, por visitarlo. Que para él fue muy bonito. Que no me preocupe en lo que él te dice. Dile a tu papá que te ayude ahora con tus dos bebés. ¿Tú sabes cuáles? Papacito... Papacito... Quiero que me ayudes con... Con los dos niños que yo no... Que yo no... Que yo no pude tener. Por favor... Por favor... Dice que ellos... Reencarnarán en mi próxima vida. Y serán mis hijos también. Y seré una buena madre para ellos. Entonces si arrancas el ciclo... Les pides perdón. Ellos te están escuchando porque también son espíritus. Mis niños... Quiero pedirles perdón. No fue... Que yo quisiera... Quitarle la vida. Fueron las circunstancias. Pero si vienen a mí en una próxima... Quiero ser la mejor madre. Para poderlos apoyar. Gracias. Entonces cierra ya eso. Ciérralo, ciérralo... Ciérralo... Y sigue dialogando con tu papá. Todo eso que le habías querido decir... Y nunca habías podido. Papá... Me da mucho dolor que no conociste tus nietos... Porque... Alcanzaste. Eras muy mayor... Cuando falleciste. Pero yo sé que tú lo has visto... A cada uno de ellos... Los has visto. Y han sido buenos hombres... Como buenas madres también... Ellos tuvieron... Aunque yo no tuve ni niñez... Ni mi adolescencia. Ellos todos están muy bien. Mi papá... Quiero abrazarlo. Eso. Abrazarlo. Es decirle que lo quiero mucho. Y que fue un gran padre... Un padre soltero... Que luchó por nosotras... Y que abrigó mucho con tus niñas. Gracias, papá. Yo quiero saber... Si se ha encontrado con mi mamá. ¿Le puedo preguntar? No sabes lo... Lo peor que puede pasar... Es que te digan que no. La peor diligencia... Es la que no se hace. Papá... Así te estaba sufriendo mucho acá... Me ha llevado muchos años postrada... Y yo nunca le guardé rencor... Por abandonarnos... Ni por no ayudarnos. Lo contrario... Le ayudaste donde yo pude. Me dice que sí... Que ella está ahí al pie de él... Y que se ve muy jovencita... Y se ve sonriente... Y se ve feliz... Quiero hablar con mi mamá... Pues hazlo... Saludala... Mamacita... Tengo un dolor muy grande... Pero no haber podido ir a su entierno... Pero me avisaron ya... Mis hermanos no sé por qué... No querían que fuera... Pero yo sé... Que eres un ángel más allá... Porque... No te he sentido... No he sentido miedos... No me has asustado... Yo la veo muy sonriente y feliz... Estaba sufriendo mucho aquí en la tierra... De diabetes... De todo... De todo... De mis primeros tres hijos... Y me saluda... Y me dice... Que él me hizo la promesa... Como él se me presentó... Y yo... Cuando... A él lo mataron... Se me presentó... En mi niño menor... Del segundo hogar... Tenía... Nueve mesesitos... Y me dice... Que yo no podía sola... Que él siempre iba a estar conmigo... Y tal vez así ha sido... Porque me ha dado muchas fuerzas... Para sacarlos adelante... Para no dejar que se perdieran... Para ser hombres y mujeres de bien... Y me dice... Que... Que fue una mujer luchadora... Y una muy buena madre... Que... Está también con mi mamá... Porque él a mi papá... No lo conocía muy bien... A mi mamá sí... Y él dice... Que también estuvo... Acompañando a Diana... En el accidente... La chica de Holanda... Mi hija en Holanda... Tuvo un accidente... Muy fuerte... La atropelló un marrocano... Le cogieron 50 puntos... En su cabecita... Y le pusieron como 4... Operaciones en platino... En su carita... Para reconstruirla... Y él estuvo allí... Y no permitió... Que ella falleciera... Y siempre está con ellos... Con mis hijos... Siempre... Y me dice que... Que lo perdonen... Por... Por haber cogido esa vida delictiva... Por haberse dejado convencer... Por no haber disfrutado de sus hijos... Ni de sus nietos... Y yo también lo perdono... Porque yo no le guardo ningún rencor a él... Porque yo no le guardo ningún rencor a él... Y yo también lo perdono... Porque yo no le guardo ningún rencor a él... Ahora quiero... Quiero... Quiero hablar con Israel... El padre de Yojita... ¿Sale, Israel? Israel, ¿cómo está? Él dice que cuando yo me fui... Sufrió mucho... Que él se dejó tomar las medicinas... Que no le importaban... Porque él sufría de la presión... Y que él reconoce que cuando vivía aquí... Cuando yo estaba con él... Cada rato nos sacaba la calle... Nos maltrataba... Nos sacaba la madrugada... Que no sabe qué le pasaba... Pero que está descansando también... Y que... Y que él se ha dado cuenta de que... Cómo quedó esa casa de horrible aquí... Y que yo la arreglé bonita... Que siempre me gusta tener... Así es... Una casa muy sencilla... Arreglarla y ponerla... Con mucho amor... Y ponerla bonita... Me dice que sí... Que yo vuelvo a Bogotá... Que yo vuelvo a Bogotá... Con mi Sebastián... Que siga luchando... Así como he luchado... Sola... Y que siga para adelante... Gracias... Gracias, gracias... Entonces libera... Todos esos sentimientos... Que tenías... Que te afectaban... Suéltalos... Tres... Tres... Estos sentimientos... A más... arsholes... y llena todos esos espacios con alegría, con cosas bonitas y llena todos esos espacios con muchas cosas bonitas con alegría, baile quiero tener un perrito como el que se nos murió que duró 15 años se llamaba Paco un gol de Retriever son muy lindos pues colócalo sí, quiero que venga para sacarlo, para pasearlo quiero abrazar a mi comadre y a mi hermana abraza a tu comadre y a tu hermana encontrarme con todos mis hijos y hacer una sola reunión y reír todos y estar todos eso es un poquito difícil pero se puede sí, se puede, se puede recuerda que están en países distintos pero yo podré ir en el momentico ellos me pueden pedir claro sí sí, yo sé les coloca mucha, mucha alegría coloca mucha felicidad en ese corazón en esa mente y baña tu alma tu cuerpo creo yo porque no me costa lo bañas todos los días sí, claro pero el alma ¿cada cuándo? pues yo hago oración diaria a los ángeles y al Padre Celestial ¿y en qué consiste la oración? en hablar con Él en darle gracias por todas las bendiciones en darle gracias por multiplicar el dinero en darle gracias por que yo pueda ayudar, ayuda por mi salud por mis hijos por mis amigos también a veces hasta por mis enemigos ok entonces vamos a preguntarles ¿qué estaba causando en ti la migraña? ¿cuál era la causa del dolor de cabeza? yo voy a contar de una 5 y tu supraconsciencia tu conexión con lo superior te lleva al origen la causa de la migraña 1 profunda 2 más más profunda 3 4 5 la envidia hay mucha gente ¿eso te causaba la migraña? pues sí es lo que sale en mi pensamiento perfecto empezando por la madre de Israel que nunca me quiso no, un momento no confundamos las cosas veo que estás confundiendo rabia y malquerer con envidia te explico lo que es envidia ya envidia es querer tenerlo de otro lo envidio que carro tan bonito el que tiene que esposo el que tiene lo envidio eso es envidia y hay envidia de la buena y de la mala yo quiero tenerlo de él pero se lo quito para yo tenerlo de él ya es el de la mala de la buena es que bueno que a él le está yendo bien yo también quiero que a mí me vaya bien entonces lo que te tiene ella es envidia o es rabia ella falleció me tenía mucha rabia ah entonces no era envidia era rabia rabia porque era su hijo mayor que porque pues para un pueblo que su hijo fuera bachillera era mucha cosa y yo era una mujer con tres hijos entonces no y ella te daba la rabia claro ella la tenía y te daba esa rabia y tú la recibías y la colocabas en tu cabeza a modo de dolor de migraña pues ahora puedes retirar eso ya no lo necesitas o quieres seguir guardando esa rabia más tiempo no para nada para nada entonces retírala de una vez y donde estaba esa rabia de tu suegra coloca algo bonito algo feliz agradable ay abrazar a mis nietos son hermosos entonces abraza a tus nietos abrazarlos abrazarlos y ahora encuentra profunda que más estaba causando el dolor de cabeza la migraña busca profunda yo veo a la chica yo veo a la chica me tenía mucha rabia me tenía mucha rabia porque pues yo no le permitía de que mi hijo sufriera por ella no lo aceptaba o sea que le estabas tú recibiendo esa rabia a ella y te la estabas tomando y la quieres seguir guardando seis meses más o la retiras de una vez de una vez entonces retira eso de una vez fuera fuera afiración fuera y en ese espacio donde estaba esa rabia de ella ahora coloca algo bonito algo feliz algo agradable caminar en el mar en la playa blanca en el mar en playa blanca entonces coloca caminar en playa blanca si hermoso caminar pero ese mar tan azul cristalina ah es una belleza ese mar respira toda esa energía que allí te rodea toda esa energía sanadora del mar respírala siente ese aire fresco ese aire salino sanador siéntelo como recorre todo tu cuerpo y lo sana maravilloso super hermoso hermosísimo entonces ahora con ese amor tan hermoso en tu corazón en tu mente busca profunda algún otro motivo para migraña dolor de cabeza la hermana la hermana de Pedro la que le dijo a mi hijo John de niño allá que yo le había mandado matar el padre ella siempre 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 me odio siempre toda la vida aún todavía me odia no le hice daño pero por el hecho de haberme separado el hermano ella no me lo perdonó siempre entonces de quien es el problema de ella ella es la que tiene rabia ella es la que me ha perdonado de quien es de ella si pero tu te estás tomando parte de ese veneno si lo retiras si, retiro entonces retira ese veneno retíralo retíralo y en ese espacio donde estaba ese veneno continúa colocando cosas lindas bonitas felices quiero colocar cuando salíamos con Diana en Holanda en verano que salen todos los niños a jugar al parque y hay agua y ellos corren por todo lado los coloques en momentos tan lindos si llena todo tu ser de esa felicidad si es hermoso en verano hay mucha agua para los niños todos corren y hacen picnic se ve hermoso y andar en esos canales también es muy bonito en esas lanchas entonces disfruta eso siéntelo y ahora con ese amor que crece esa alegría que se desborda y se reparte por todas partes encuentra profunda a ver si hay más motivos de dolor de cabeza migraña no ya no lo hay entonces coloca una sensación maravillosa de bienestar en tu cabeza y todo el cuerpo siéntelo gózalo si como cuando uno está flotando en la piscina siente esa esa sensación entonces coloca esa sensación de flotación en la piscina colócala flotas allí muy agradable ahora que flotas allí sintiendo esa paz esa conexión con el agua busca a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida quiero retirar tengo me tengo mucho miedo a la gente como es que llaman los habitantes de calle me aterrorizan me paralizo cuando los veo me paralizo a ver yo sé que por allá por Arabia donde están esos fanáticos de ISIS la situación es muy peligrosa porque en cualquier momento lo cogen a uno y con un cuchillo o una espada le cortan así la cabeza y la agarran del pelo y se toman fotos yo sé que eso ya pasa yo no sé si en Bogotá o en Cali ocurre lo mismo le cortan a uno la cabeza y la cogen así del pelo los habitantes de la calle no lo he visto pero 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 es me da mucho terror porque porque sé que ellos están sin conciencia sin conciencia o sin comida no confundamos las cosas bueno sin comida el hecho de que yo esté en la calle porque no tengo empleo porque no tengo comida porque tengo que llevar algo a mis niños que están esperando hambrientos en la casa porque no tengo con qué vestirme ni con qué comprar ropa eso no hay estar sin conciencia o por ejemplo cuando están drogados cuando están drogados ah eso sí es distinto me rompieron los vidrios y yo fui a la policía y me dicen y a un roco que se le hace eso sí es distinto y para estar drogado puede estar usted en la mejor de las familias sí en el mejor de los dineros en el mejor de los carros en el mejor de las casas para estar drogado entonces si vamos a escapar de los que están drogados pues busquemos donde escondernos porque se drogan en por todas partes usted encuentra drogadictos en familias ricas drogadictos en clase media drogadictos en clase pobre drogadictos en las universidades drogadictos en la calle entonces busca ver donde esconderse si acaso encuentra donde no haya drogadictos no pero ¿por qué les tengo miedo? eso sí es distinto vamos a buscar qué te pasó con alguno de ellos qué te ocurrió voy a contar de uno a cinco y tu superconciencia tu supermemoria te lleva hasta allá uno qué te ocurrió en la vida actual o en alguna vida pasada tú eres espíritu y no hay límites no hay fronteras puedes viajar por el cosmos dos encuentra qué sucedió tres cuatro cinco yo estoy en una parte muy oscura estoy en una parte muy oscura sí no sé no sé en qué ciudad o país no sé no sé pero siento mucho miedo no sé por qué estoy escondida allí ajá observa cómo eres allí soy una niña soy una niña como de doce años estoy descalza sucia tengo harapos tengo harapos sucios ¿puedes ver cómo te llamas? ¿qué nombre llega a tu mente ya? Gloria ¿qué años en ese momento Gloria? 1820 ¿en qué país te encuentras? dice Grecia perfecto Grecia ahora sí Gloria observa qué te sucedió en esa vida estoy escondida de las personas que me utilizan somos como como muchos niños que ellos que ellos nos recogen y no nos ponen a pedir limosna y son así también con harapos y sucios y malolientes que nos ponen a pedir y los niños que no llevan plata o algo los lastiman mucho yo siento siempre yo siento siempre mucho mucho miedo y no quiero volver no quiero llegar y siempre estoy en la oscuridad y me escondo me aterroriza me aterroriza esa gente ahora Gloria gloria avanza un poco en esa vida a ver qué sucede tengo mucho frío tengo mucho frío tengo mucho frío ya ya nos vamos como tres niños de ahí de noche como por debajo de un caño nos vamos nos vamos caminando lejos 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 y sentimos frío sentimos mucho frío y sentimos miedo ahora gloria avanza más a ver si te sucede algo en esa vida sí soy encontrada por un hombre de esos androjosos y harapiento y me y me chusa mi mi estómago ¿mueres a consecuencia de eso? sí siento mucho frío entonces despréndete ya de ese cuerpo finaliza esa vida y observa si vas hacia una luz o ya estás en la luz veo algo blanco ese frío terminará cuando te desprendas completamente del cuerpo tú eres espíritu y el espíritu no siente frío el frío es una sensación de la materia el frío es la ausencia de calor ahora sí si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debías aprender en ella aprender a ser fuerte aprender a ser fuerte y qué consejo le enviarías desde esa dimensión a María Elena en la vida actual que se llene de valor que se llene de valor que no les demuestre miedo no demuestre miedo absolutamente nada porque el miedo siempre lo huelen los animales claro y las personas claro y de eso se aprovechan entonces llénala de valor llénala de fortaleza ¿ya? ya bueno Gloria continúa tu proceso en la luz déte en paz ahora déjame con Marilena Marilena retiramos ya ese temor que tenías sí retirémoslo y en ese espacio donde estaba el temor puedes colocar por ejemplo compasión por los niños de la calle ay sí sí por los niños sí por los ancianos eso ¿estás listo? ahora con el sentimiento de amor renovado de compasión busca profunda a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida ser tan acelerada por si tú me acelerada entonces le mermamos al acelere imagina el motor de un carro si uno por todas las calles va conduciendo con él acelerado 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 primero el motor se gasta más rápido segundo consume más energía más gasolina más combustible tercero aumentan los riesgos de choque porque uno no alcanza a frenar entonces le mermamos al acelere mérmale 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 hasta que te sientas bien ya ahora busca profunda a ver qué más encuentras para cambiar o retirar los apegos los apegos los apegos me hacen mucho daño claro es que si tú miras qué forma la palabra apego la constituye pego y pegar esa acción de golpe que causa dolor te retiramos eso te retiramos los apegos te retiramos los apegos que no sufra por nadie ah no eso tampoco tampoco no un momento como que no sufra por nadie usted tiene compasión usted tiene calidad usted es humano que tiene sentimientos usted tampoco es una estatua de mármol no pero que cuando duren tres cuatro días o más y que no me quieran llamar ah no eso sí es distinto un momento ya no 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 ya los sentimientos de cada persona son distintos no hay dos sentimientos que se parezcan así como dos personas ni siendo gemelos son iguales sí entonces despréndete de eso de estar suponiendo que los demás tienen que pensar como tú piensas sí eso es tal vez mi falla esa es la falla esa es la falla sí sí dejarle su espacio y quiero exacto quiero pensar de que tienen su espacio que todos hasta los animales tienen espacio pongo el perro en mi casa cuando lo llevo a orinar empieza a alzar la pata por ahí en los árboles en las plantas como diciendo este espacio es mío este espacio es mío va marcando el territorio ya entonces ve los que ellos también alcen su pata y marquen el territorio ya listo ahora busca profunda a ver que más encuentras para cambiar o retirar quiero retirar que siento aquí en Cali especialmente mucha soledad me encuentro me encuentro muy sola allí muy sola mira en el diccionario alemán muy claro dice que una forma de eliminar terminar la soledad es buscar compañía y dice que la otra es esperar compañía pero ellos aconsejan que la más rápida es buscar compañía porque esperar compañía puede demorar meses o hasta años y una forma de encontrar compañía allí en el diccionario alemán lo explican es a través del baile las reuniones compartir dialogar danzar reír gozar y encontrar a personas que estén en la misma tónica en el mismo ambiente porque en el diccionario alemán dicen que lo afín atrae lo afín si eso tenía yo en Bogotá toda ah eso es es cuestión de que lo lleves a la capital de la salsa a Cali reír gozar bailar hacer la caída de la hoja mover el esqueleto ya vale entonces listo a partir de ahora mucha salsa mucho baile mucha risa mucho compartir que más quieres cambiar o retirar quiero tengo una pareja hace dos años señor de 40 años su trabajo es bueno como cualquier trabajo es pastelero mis hijas cada uno tiene su esposo que son el de Linda es ejecutivo y en España el otro también es un banquero mi compañero es una persona humilde pero el trabajo no es deshonra nunca ¿no? y yo no les digo a ellas nada para que no me critiquen porque pues siempre he recibido esos reproches que cuando tengo una pareja y que si no es millonario si no es esto lo otro entonces no lo acepten entonces no les digo a ninguno nada de ellos y quisiera saber si yo a veces le apoyo le ayudo porque dice que gana muy poquito quiero saber si me utiliza o en realidad es algo que quiere compartir conmigo eso quiero saber más bien responde tú ya comparte él contigo ya me dijiste que tú compartes con él el dinero ahora dime que compartes contigo bueno nosotros compartimos una salida vamos a bailar vamos a pagar una penitencia para acá a qué a Oaxaca a Oaxaca ¿cómo así que pagar una penitencia? ¿aís que no era una penitencia? no cuando cuando mi hija Diana que fue de ese accidente tan grave él me acompañó a pagarle la promesa a la Virgen a Oaxaca o sea que tú le quedaste debiendo algo a la Virgen sí yo le ofrecí a la Virgen yo sí entiendo la Virgen de Faca de Oaxaca de Oaxaca es que me imagino que es la misma de Fátima me imagino que es la misma de Moscú me imagino que es la misma de Medellín ya la Virgen sí eso de que es de Faca que es de aquí que es de allá ya se me hace muy raro porque me han dicho a mí que es la misma ya entonces tú le haces una promesa a la Virgen sí de visitarla de visitarla para que sane a tu hija sí y ella la sanó sí pues eso crees tú que la sanó porque no te costa sí y entonces le quedaste debiéndose a la Virgen porque según eso la Virgen cobra por eso bueno es una una tradición que tenemos la mayoría la mayoría de las personas van de todo el mundo a visitarla a darle gracias por por la salud de sus hijos a presentarle a sus niños pequeños a darle gracias por por los milagros eso hecha sí muy bien y entonces pagaron el favor el favor o sea que fue un favor pago sí perfecto o sea que esa parte ya quedó bien y él te acompañó a eso él me acompaña a eso listo ¿qué más comparte contigo? que siempre me acompaña siempre me acompaña listo ¿y tú te sientes bien así? sí ah listo sí no hay nada que cambiar ya sí ahora busca ver qué más encuentras para cambiar o retirar quiero sacar un poco de dolor con mi hermana porque mi hermana un día comentó de que había ido donde un avidente y que le había dicho que yo que una de sus hermanas le había mandado hacer brujería a ella y a sus hijas qué interesante o sea que ese avidente sabe la vida de ella y la vida de los demás sí y ese avidente ¿por qué no mira el número ganador de la lotería? se hace millonaria y no tiene que volver a trabajar leyendo de la suerte a los demás pero mi hermana me lo dijo ah o sea que ya empezamos con el chisme mi hermana me dijo que una avidente le dijo que otra persona que yo yo le había hecho brujería a ella y a sus hijas imagina donde vaya eso nunca nunca y me dolió mucho mucho y yo lloré por mucho pero estás hablando de chismes estás hablando que una que cree saber el destino de los demás le dijo a tu hermana que esto que tú dijiste que tú hiciste sí y tú te tragas eso y sufres por eso por lo que otra fulana que tú ni siquiera conoces dijo mira que interesante lo dijo la otra que tú no conoces pero la que sufre eres tú pero mi hermana me lo dijo con mucha rabia que por qué les había hecho daño quien tiene la rabia tu hermano tu hermana entonces a quien le afecta la rabia la que la tiene sí es problema ella eso es sencillísimo dígale que lo demuestre yo le dije que me llevara y no quise no 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 momento que me llevara no es que eso no es demostrar ya o sea que usted para qué quiere conocer la vidente no usted no tiene nada con la vidente usted lo tiene es con su hermana ya el problema de la vidente es con tu hermana tu hermana con ella el problema es suyo con su hermana no con la vidente sí sí me dolió me dolió mucho no 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 simplemente diga a las hermanas demuéstrenlo vea un pastor evangélico dice Dios es azul con pinticas amarillas y muchos se arrodillan se tiran al suelo y dicen sí Dios es azul con pinticas amarillas pero el pastor no puede demostrar eso en cambio un científico dice 2 más 3 igual a 5 y le caen todos encima demuéstrenlo y tiene que hacer la ecuación para demostrar que 2 más 3 igual a 5 sí pues bien si tu hermana está afirmando algo dile demuéstrenlo ya y si lo demuestra maravilloso miramos donde está el error eso es todo demuéstrenlo y ella entonces le tiene que decir a la vidente que lo demuestre y yo estoy seguro de que la vidente no lo podrá demostrar porque esa es una forma de coger incautos esa es una forma de cobrar claro decir a usted le están haciendo mal de ojo a usted le han puesto un mal a usted lo tienen controlar con un muñeco con alfileres en fin y hay personas que se creen todo eso y pagan sí entonces la próxima diría las hermanas listo demuéstrenlo ya sí qué más podemos hacer un científico dice 2 más 3 igual a 5 lo tiene que demostrar un pastor puede decir hasta misa cantada puede decir las barbaridades más atrofiantes que a usted se le ocurra y no tiene que demostrar nada y muchos se lo creen listo entonces retiramos eso sí retiremos eso ahora busca profunda ver qué más quieres cambiar o retirar quiero retirar para mí se me hace como ese ese desapego o ese algo que tiene mi hijo que si le creyó la tía que yo le mandé matar al padre quiero retirar eso porque a veces es muy duro conmigo me habla con mucha rabia con mucha rabia ¿lo puedes cambiar a él? no no tú no puedes respirar por otro ni comer por otro ni bailar por otro ni bañarte por otro no puedes pensar por otro ese es él igual que lo demuestre y entonces él le va a decir a la tía tía demuéstreme eso para yo demostrárselo a mi mamá y la tía no lo puede mostrar a no ser que si haya sido cierto y haya pruebas y lo demuestren pero si no fue cierto no lo pueden demostrar listo entonces ahí terminó eso no le den más vueltas ¿qué más quieres cambiar o retirar? pues las desavenencias también con mi hija Diana con mi hija Diana siempre fue dura conmigo eso no lo puedes cambiar eso no lo puedes cambiar tú no puedes cambiar como eres Diana lo que sí puedes cambiar es como eres tú ya yo siempre la recibo con los brazos abiertos listo siguelos abriendo para todos para todos lo recibo para todos listo sigue abriendo los brazos sí ¿qué más quieres cambiar o retirar? retirar todas las malas energías que vengan a mi casa para que yo la pueda vender bien y pueda volver a Bogotá sí ¿y cómo crees que puedes evitar que esas malas energías entren a tu casa? haciendo mucha oración no ¿no? usted puede poner una lora a que repite repita todo el día una oración que usted le enseñe eso no funciona usted tiene que poner mucho amor en su corazón y llenar su casa de energía positiva eso es todo perfecto perfecto usted puede comprar la mejor de las oraciones en el atrio de cualquier iglesia que haya las venden lo que llaman novenas y muchas otras unas muy inspiradas muy elocuentes pero si eso no se dice con el corazón no tiene valor ya ¿de qué vale repetir 50 palabras? o todo un rosario que es la repetidora la repetidora pasando bolitas en una camándula si mientras lo está haciendo está pensando como cobrarle una deuda a un enemigo no, eso es absurdo cobrar plata ya prestada ya no, no solamente plata estoy hablando de deudas a nivel emocional a nivel de cualquier tipo vale mucho más para el universo una sola palabra que se diga salida con los sentimientos del corazón que repetidas muchas como loras como pericos ya ahora sí ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? cambiar la tristeza que siento mucho allá en esa casa siento mucha tristeza me siento como embotellada y como si no pudiera salir cosa que no es cierta porque tú sabes que tiene puertas y tiene botanas sí pero salgo es únicamente a la piscina a pagar los servicios y otra vez a la casa y así y así no sé únicamente a la piscina y usted hace un momento me dijo que le agrada muchísimo la piscina la piscina sí o sea que sale de la casa para un sitio muy agradable sí va muy bien va muy bien sí sí y ¿a qué más? a la piscina y apagar los servicios y apagar los servicios y los servicios es el teléfono sí el acueducto y es la electricidad sí para usted poder tener todas esas comodidades en la casa sí mira que bien o sea que tiene comodidades en la casa va muy bien muchos campesinos en las montañas o en los desiertos no tienen eso no, somos oportunados de vivir ok, entonces maravilloso entonces tiene comodidades electricidad acueducto y tiene piscina ¿qué más? pero no tengo al menos una o dos amigas con quien hablar con quien darnos una vuelta perfecto ¿las puede conseguir? se me hace un poco difícil la gente es como como metida en su cuento ¿no? porque es muy amable ¿y cómo sabes tú? un momento que eso está interesante a mí me gusta cuando dicen cosas interesantes ellos están metidos en su cuento señal de que tú has hablado con ellos y les has preguntado cuál es su cuento sí, mira por ejemplo el día del padre todo el mundo mis vecinos sacaron todas mira que interesante acabas de hacer una confusión ahí toda rara sí, sí todo el mundo mis vecinos sí, mis vecinos resulta que todo el mundo son los chinos los rusos los sirios los de Bolivia mis vecinos mis vecinos entonces no diga todo el mundo que es que el cerebro se confunde mis vecinos cuando hacen sus fiestas sacan al frente sus asientos sus familias pero no oiga vecina usted está sola venga en Bogotá sí con la señora del frente con el otro vecino listo allí no a pesar de que se me hacía que la gente era más más abierta eso sí eso si ya es más abierta yo pregunto ¿tú lo saludas? sí, claro no, muy bien lo saludas sí y si puedo brindarles un pan cuando voy a Bogotá o cualquier cosa cada uno de ellos lo hago y me has dicho que esos vecinos a los que tú saludas y les brindas ese pan ellos no te retribuyen de ninguna manera ese gesto de amistad pues es que no es que uno espere retribución sino que como le dijera no hay química como para mí con ellos de decirle a una señora camine vamos a salir no entonces eres tú la que no sientes química para invitarla a ella sí ah que interesante y al principio me hacía dar a entender que era ella la que no sentía química contigo y la que no te invitaba a salir entonces estoy confundida soy yo no he encontrado no he encontrado ese lugar porque por ejemplo yo decía pero hay la reunión de los abuelitos pero yo veo los abuelitos los tienen sentados ahí y yo no me hallo entre ellos no, no, no es que no se puede hallar es que es imposible usted misma lo acaba de decir es una reunión de sus abuelitos y los abuelitos quieren estar con sus nietecitos y con sus hijitos y usted no es de esa familia por lo tanto a esa reunión es difícil que la inviten porque es una reunión muy familiar muy de abuelitos no, puede ser en la piscina cuando van todos los abuelitos que van a recreación ajá o que las señoras van a recreación a su gimnasia o esto o lo otro y tal sí es eso entonces mira una reunión en la piscina de los abuelitos usted está ahí con sus nietos como para que le inviten al grupo abuelitos no perfecto perfecto pero usted me ha dicho que le gusta mucho el baile sí y en los salones de baile la situación es distinta la gente ríe la gente comparte la gente mueve el esqueleto sí o no mueve el esqueleto claro entonces si se da cuenta lo que pasa es que usted está en lo que decimos en Colombia en el lugar equivocado exacto no sé si es con AVI o pero usted sabe cómo es la propaganda sí la casita roja la casita roja sí y en la propaganda dicen usted está en el lugar equivocado sí eso es todo está buscando donde no es por lo tanto no va a encontrar ya tengo que buscar en el lugar ¿dónde es? ¿dónde es? es que mi abuelo decía si quiere buscar busca donde está ya ya no busque donde no porque entonces no lo vas a encontrar ya ¿vale? sí señor ¿algo más que quieras cambiar o retirar hoy? cambiar pues que a veces soy muy encantaletosa con mi muchacho imagínate ¿a quién le va a gustar a alguien encantaletoso? ¿a usted le gustaría? no no a mí tampoco ¿lo retiramos a cantaleta? sí retirémosla claro retiramos a cantaleta sí y es muy buen muchacho va yo he visto que ese canto de Leta a nadie le gusta yo no sé esa canción ¿qué creen que tiene bonito? sí canta Leta no canta boleros canta salsa canta rancheras otra cosa distinta a cantaleta porque es que ya estamos convencidos de que a Leta no le gusta a nadie sí señor listo entonces cantamos otra cosa a partir de hoy claro que sí ¿qué quiere cantar? ¿le gusta rancheras? ay también lo que sea ¿como cuál le gusta? yo canto toda esa música que me encanta por ejemplo David Siento Fernández Mujeres Divinas entonces de aquí en adelante a cantar rancheras o cualquier otra cosa menos cantaleta ¿vale? sí señor entonces ahora sí busca profunda a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar pues quisiera si es posible retirar los hongos de mis pies pues no no pues si no porque estamos hablando de cuestiones psicológicas ok y los hongos son unos animalitos muy pequeñitos que hay que mirarlos con microscopio y eso requiere algo utópico allá en su lugar un desinfectante un antibiótico un lavado en fin eso ya es distinto ok bueno de cambiar pues ya dije que soy muy cantaletosa era muy cantaletosa era muy cantaletosa que era le tenía mucho miedo a los indigentes perfecto que era muy impulsiva perfecto bueno pues yo creo que no más porque de resto yo soy muy muy positiva perfecto yo pienso que ya está perfecto ya entonces prepárate cama a regresar ubícate en el paisaje que tanto te gusta allá flotando en la piscina cuando saliste de tu casa ay sí que muy rico y mientras disfrutas esa salida de casa mientras disfrutes esa piscina allá flotando en el agua yo voy a contar de una cinco y con cada número va regresando lentamente al presente abrirás tus ojos a recuperarle el control completo de tu mente y tu cuerpo a llegar a cinco despertarás muy feliz inmensamente contenta uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma de primavera dos sigue regresando te sientes llena de amor tres continúa regresando cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo sin ningún dolor sin ningún cansancio olvida todo lo que debas olvidar cinco despierta muchísimas gracias ¿cómo te sientes? bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las bien si te cubro digitalmente si te tapo que no te veas ¿permites compartir la experiencia? sí totalmente perfecto yo giro la cámara hola hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año doménico leone jader núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta para más información contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el whatsapp más 52 984 214 1492 nos veremos en el curso si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo